Las noticias judiciales en Noticias Cartago Como parte de un nuevo proceso investigativo, la Fiscalía imputó al señor Emilio José Tapialdana los delitos de fraude procesal y falsedad ideológica en documento privado. El material de prueba da cuenta de que en compañía de otras tres personas habría gestionado la obtención de documentos con información falsa para participar en licitaciones ante las empresas municipales de Cali en Cali en el año 2021. Tapialdana, al parecer, controló un conglomerado de empresas que se presentó a dos procesos contractuales relacionados con la planta de tratamiento de agua potable Petar de Puerto Mayarino Fase 1 que ascendían a 6.212 millones de pesos. Uno de los requisitos exigidos dentro del proceso contractual era presentar el aval comercial de un banco que garantizara un crédito por el 30% del valor de cada uno de los contratos. Esta obligación, presuntamente, no la cumplía el consorcio del hoy procesado. Por esta razón, habrían sido falsificados los documentos denominados certificados de cupo crédito aprobado, los cuales fueron presentados como soporte ante en Cali. Con esta maniobra ilegal, al parecer, se hizo incurrir en error a los funcionarios a cargo de la contratación quienes permitieron al conglomerado de Tapia-Saldana quedarse con los dos contratos. La Fiscalía General de la Nación habla con resultados.